La referencia de atendernos, el analista político, Carlos Germano. Carlos Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo decía el interrogante, marzo, no serán los idos de marzo, ¿no? Sí, marzo siempre es un mes históricamente complicado en la política argentina. Lo primero, marzo tiene tres fechas, o cuatro fechas te diría, emblemáticas. Una es el primero de marzo, que es la apertura de sesiones ordinarias donde el presidente de la república da su visión de hacia dónde vamos. Dije cuatro fechas porque el 8 de marzo vas a tener una marcha muy importante con respecto al Día de la Mujer, donde las trabajadoras fundamentalmente van a hacer una manifestación importante, una marcha donde con apoyo absoluto de la Confederación General del Trabajo. La tercera fecha es el 24 de marzo, que también históricamente, desde hace 40 años se viene, digamos, con manifestaciones muy importantes. Y la otra es el inicio de clases, que siempre, desde hace muchísimos años, en la Argentina es una fecha emblemática porque empiezan a haber todos los conflictos sindicales y en la cual, digamos, la familia que se prepara fundamentalmente para un inicio muy importante, se le empieza a complicar la vida. Así que te diría que en marzo hay que estar muy atento porque siempre son meses donde hay mucha política y mucho análisis para cortar. Y me parece que este marzo va a ser un marzo demasiado complicado. Y sí, ya hubo el anticipo, ¿no? Ayer fue el paro ferroviario de sanidad y el lunes ya se tera también un paro de docentes, todavía no hay clases y ya hay paro. Bueno, se supone que en algunos distritos comenzaba el lunes, pero bueno, en definitiva, ya es el aperitivo, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, me parece que es un mes bisagra, es un mes donde hay que ver también ya en el inicio de sesiones ordinarias el rol que va a tener el Parlamento. Creo que se empieza a avanzar en algunos acuerdos a pesar de la lengua afilada del presidente de la República. La foto de hace 48 horas en Salta me pareció muy interesante, en el cual había cinco gobernadores, pero que fundamentalmente estaban representando al Norte Grande, ¿no? Porque estaba Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy y Misiones. Veo cuatro del Norte Grande, los cuatro gobernadores, dos de ellos peronistas, dos de partidos provinciales y un radical. Y creo que se avanzó, digamos, una foto con el ministro del Interior y después también estuvieron con la vicepresidenta de la República. Y a las 24 horas empezaste a ver un comunicado del gobernador de Salta donde está llamando al diálogo, donde hay que sentarse nuevamente y barajar de nuevo para empezar a generar los consensos necesarios. Me parece que hay un escenario que se va modificando y en el cual el gobierno, por un lado, digamos, la lengua afilada de Milay sigue muy fuerte. Creo que esta noche aparece, reaparece nuevamente en un reportaje por un canal de cable. Sí, sí. Y por otro lado... La verdad que uno se pregunta quién lo asesora o es iniciativa de él, porque realmente un primer magistrado en un país presidencialista que se exponga a semejante desgaste permanente con unos, con otros, la verdad que es una gira que no sé si tiene mucho asidero. Ahora vos decís que puede haber algún tipo de... O sea, ¿qué está haciendo? De alguna forma, policía malo, policía bueno. Bueno, Milay dice lo que dice y por otro lado, francos negocia. Yo creo que eso es lo que está pasando. Me parece que tampoco los gobernadores esperaban las respuestas que tuvieron del Ejecutivo. Lo que creo, Mario, también es que hay un escenario donde está claro que la gente votó un cambio. Lo mejor que le está pasando a Javier Milay es que las caras que están enfrente como oposición son caras, digamos, que la gente votó en contra de eso y que no quiere volver a repetir. O sea, si es Rosano, si es Daher, si es Grabois, si es De Lina, con una falta de liderazgo en general de la oposición en general. Maturano con el Audi. Maturano con el Audi, digo. Bueno, me parece que esto de alguna manera la sociedad dice si votamos lo que votamos. Sabíamos perfectamente porque aparte Milay dijo voy a pagar todos los costos políticos que tengo que pagar. O sea, no toma de sorpresa lo que está pasando o la situación que se está viviendo. Lo que lo dijo durante la campaña, me parece que lo grave acá es que hoy los obstáculos que tiene Milay no pasan por la política. Me parece que en la política hay un gran vacío y que no están dando ninguna respuesta. Yo he escuchado hoy al presidente bloque del Senado de Unión por la Patria, que prácticamente lo acusó de desequilibrado mental. O sea, digamos, no hay ningún elemento político, digamos, no pueden salir de lo de siempre. Y me parece que los obstáculos son cuál es el nivel de tolerancia. Por eso digo que marzo es un mes que hay que evitarlo con detenimiento. ¿Cuál es el nivel de tolerancia de la sociedad? Fundamentalmente sectores medios y medios bajos. ¿Hasta cuándo pueden, digamos, estar sosteniendo una situación económica muy delicada? Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Creo que de una u otra manera todos nos fuimos ajustando fuertemente. Y la justicia son los dos obstáculos porque todo va a estar en la definición de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, la política hoy no está, digamos, en el centro de la gravedad de resolución de los conflictos. Sí, señor. Esto me parece que es lo grave que está sucediendo. Y además, yo añadiría esto. Es mi parecer, no sé, que lo vengo sosteniendo desde, conociendo, por supuesto, cuál es la situación económica, las limitaciones que había en el sector externo, el ajuste que se está haciendo internamente, que el eje son los jubilados, no hay ninguna duda. Después de Caputo, del sincericido que tuvo Caputo ayer, lo vamos a analizar más detenidamente. Pero estamos en vísperas de, está llegando en estas horas Anthony Blinken. Mañana se reunió con Milley, Milley viaja a los Estados Unidos. Está acá también la segunda, la gerencia del Fondo Monetario Internacional. Tengo la sensación que si no le tiran, vamos a hablarlo en términos de barrio, si no le tiran una soca desde afuera, el Tesoro y el Fondo Monetario, esto va a ser muy difícil, cuesta de remontar. Yo creo que esto es así. Y no es casual, las dos visitas de esta semana, está llegando, la segunda del Fondo es, digamos, realmente una figura que hoy es muy importante porque representa de alguna manera en línea directa con los Estados Unidos. Y después llega el Canciller, que es, digamos, después de la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, uno de los hombres más importantes de gabinete de Soushade, y el hecho creo que lo que vienen a ver es qué grado de sustentabilidad política tiene esto. Es viable, hay posibilidades de llevar adelante todas las políticas que está planteando Nadier Milley, y me parece que esto es lo que vienen a ver, ¿no? O sea, porque indudablemente el hombre está en un desafío que no es común, ¿no? O sea, vos decís que en definitiva a Estados Unidos en este momento le preocupa más la sustentabilidad política interna de este proyecto que el proyecto en sí que los primeros resultados que se están dando. Yo creo que es fundamental, aparte de Argentina, pasa a ser un elemento dentro de la región muy importante. Después de las declaraciones de Lula con respecto al tema Israel, creo que hoy tienen que estar mirando dentro de la región, en la América del Sur, Argentina pasa a ser hoy un tema de geopolítica muy importante, ¿no? O sea, el presidente Milley creo que dio algunas señales ya del primer día, del 10 de diciembre, con la presencia del presidente de Ucrania en Argentina, el viaje a Israel, el apoyo permanentemente a todo el tema de este conflicto fuerte que se da en el Medio Oriente, con declaraciones durísimas que repercutieron fuertemente en toda la política brasilera. Digo, lo que creo también que Estados Unidos, el PON y demás, lo que están viendo es viable lo que está llevando Milley, tiene la sustentabilidad política para poder mantenerlo, un hombre que sin partido político, sin inserción territorial, en dos años logró llegar a la presidencia solamente con 37 diputados y 7 senadores, sin gobernadores, con muy pocos intendentes. Bueno, yo te diría, son situaciones que me parece que el mundo está mirando, hoy hacerle mirar un informe en un canal de cable con respecto a mediciones en medios digitales. Javier Milley es la tercera persona más mencionada en redes sociales. Primero está Donald Trump, luego el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y tercero está Javier Milley. Sí, creo que por arriba de Putin incluso. Sí, por arriba de Putin. Por eso te estoy diciendo, indudablemente está claro que el hombre mundialmente está generando situaciones por su personalidad, por su forma de hacer política. Creo que lo definió claramente el otro día contestándole cuando le preguntan por la presentación de la carta de Cristina Kirchner, donde él habló y dijo, bueno, sí, hay que hacer un poco de showman, es importante hacer show. Creo, por eso te digo, creo que le está dando, se está presentando y está generando una política en el cual es un antes y un después. Hoy en el mercado, un directivo algo mediático del mercado de valores me preguntó, porque le comentaba, mirá, estoy cumpliendo 50 años de matriculado, te imaginas del 73 en adelante todas las que vi, ¿no? Y me dice, ¿y a qué se parece? Le digo, esto a nada, por las características del personaje. Y además, me da la sensación que esto va a tener más el posicionamiento geopolítico que tenga la Argentina que cualquier cosa interna. Me parece que en esta oportunidad comienza más por la política exterior, que obviamente no hay que despreciar el interior, porque esto es un esfuerzo que veremos hasta dónde se puede estirar la cuerda, Carlos. Yo por eso te digo, creo que esto es así, creo que hoy el obstáculo central que tiene el gobierno es hasta cuándo la sociedad pueda resistir. Creo que hoy lo que lo sigue ayudando al presidente, con su política, es una política donde el ajuste es muy, muy fuerte para todos y cuando empiecen a llegar las facturas lo vamos a sentir más, pero creo que lo que se ve hoy oponiéndose a mi ley son las mismas caras de siempre. Es lo que yo califico en la apertura el tren fantasma. Y sí, pero viste, y que no se hace en cargo absolutamente de nada. O sea, es como que a partir de ahora toda la responsabilidad es de Javier Milay, lo que no todavía ni la política, ni el sindicalismo, ni el empresariado analizó fuertemente por qué Milay llegó a ser presidente de la República. Sin ningún tipo de aparato, sin partido político, sin militancia política, solamente con dos o tres años de política, o sea, y con el 17% obtenido en la capital federal en el 2021, en el 2023, igual a presidencia, donde lo votó el 56% de la población en el balotaje. O sea, que lo que está claro es que la sociedad está buscando un cambio. votó un cambio y quiere un cambio. Ahora, si la respuesta la siguen dando los Daer y los Moyanos de siempre, yo te diría que siguen, de alguna manera, beneficiando a un... donde una sociedad dice, pero si esto fracasa, volvemos para atrás. Lo único que están pidiendo es, el esfuerzo valga la pena. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta jornada, como siempre, y arrancando, bueno, ya hemos arrancado el año contigo, así que te tomaste un merecido descanso de ahora en adelante, te vamos a seguir molestando. Te mando un fuerte abrazo, gracias, Carlos. Abrazo, adiós. Igualmente, ahí estamos. Era Carlos Germano, analista político. Y como vamos a entrar. Vamos a entrar.